Pacora, Brisa del Río, tu agencia preferida, Rosa Elia, en Brisa del Río, alineado en la sexta prueba. Bandera roja en alto, aquí está la salida, Minania, fuera y adentro se va desplazando allí el ejemplar, Niña Carmen y Brandi en la parte interior, Brandi a la punta, Niña Carmen, segunda, tercero, Dulce, BB-R, y por el medio también va corriendo con ello allá, hola y adiós, en la punta, Brandi, dos cuerpos claros, Niña Carmen avanza el segundo, en el tercero, Dulce, BB-R, después Novia Hermosa, por el medio está Minani, entrando a los últimos 650 en el comando, se sostiene allí, Brandi, dos cuerpos, Niña Carmen, segundo, en el tercero está Minani, en el cuarto, Dulce, BB-R, en la delantera, aquí en la recta, Brandi adelante, clara ventaja, Niña Carmen, Minani avanza con Dulce, BB-R, últimos 250, Brandi en el comando, Niña Carmen, segundo, en el tercer puesto afuera, está avanzando, esemplar Minani, en la punta, corre Brandi, Minani está avanzando afuera, Brandi adelante, Brandi en la victoriosa, segunda, Minani, después Niña Carmen, atrás llega Novia Hermosa, Dulce, BB-R, más atrás, Ben Espana, y después, Muy buenas tardes, público presente y televidente, en esta oportunidad le hemos presentado el Handicap, dedicado a ese comentarista épico, como lo es Alejandro Demetrio de Golea, Buitrago, conocido como el Griego de Oro, que se encuentra aquí en el recinto de ganadores con amistades, en este evento que la hípica panameña le rinde al Griego de Oro. En primer lugar, su madre María Edilma Buitrago, junto al homenajeado, hace entrega el trofeo del triunfo al señor Moisés Enrique, fuerte el aplauso. Seguidamente, el bipolo al preparador Misael Enrique de un presente. Por su parte, otro de los amigos del Griego de Oro, Raúl El Full Skillsen, al jinete ganador Michael Castillo, de un presente. Otro de la esquina de Demetrio de Golea, el comentarista épico Enrique Quique Santo, Almose Corral, recibe en esta oportunidad, Amado Rentería. Amado Rentería, recibiendo un presente en esta oportunidad. Seguidamente, el periodista y comentarista épico Rafael Rafi Fernández, al palafrenero Félix Santa María. Y finalmente, el doctor Roy de Zurita, el poniboy ganador, Eleuterio Quintero. Y nos acercamos rápidamente a una de las personas que está en el estadio del Griego de Oro, Fulio Skis, en este homenaje que la épica panameña le rinde a Demetrio de Golea. Hay un mensaje que yo me aprendí de Quique Santo, que los honores hay que darlos en vida. Y el griego definitivamente es una persona que lo honoramos, lo queremos, es un hombre decente, honesto y tiene una gran madre que él lo ha sabido criar. Felicitaciones. Otro que no puede dar sus palabras es Rafi Fernández, comentarista épico, que por muchos años ha seguido la traición en RPC Televisión Radio y el griego de Oro que ha sido comentarista en el béisbol. Bueno, el griego de Oro ha sido comentarista también en el RPC también, en el béisbol. Lo cierto es que es una persona muy querida desde hace mucho tiempo, toda una vida ha metido aquí en la épica, él sabe lo que es esto y todo el mundo lo quiere precisamente por eso, porque es una persona sencilla, amable, que se lleva bien con todo el mundo y bien merecido el homenaje. Gracias por su palabra, siguiendo lo que es la línea de la radio, Enrique Quique Santo, en este homenaje al griego de Oro. Bueno, definitivamente que se lo merecen, como dijo Rafi, un hombre que ha estado toda la vida, de los nueve años lo conozco dentro de la épica y merecido el homenaje, que siga el griego de Oro cumpliendo muchos años más. Muchas gracias por su palabra y el homenajeado Alejandro Demetro Agulea, en este homenaje que la épica panameña te rinde. Bueno, gracias Miguel Gómez. Lo importante no es el hándicap, no es el cumpleaños, la salud lo más importante. Y me felicito este hándicap, una persona artífice de este hándicap como una ficha pública. Se lo dedico a mi gran amigo, que para descanse, a don Raúl Bebi Arango, a su hijo, el Bob Arango, Bobby López, el Cholo Pruebo, Álvaro Díaz, entre otros. Si tengo la lista, no termino y termino en el siglo XXI. Bueno, sigan y le pido a la gerencia que no sea hándicap, que sea clásico el griego de Oro. Muchas gracias. Ahí está el griego de Oro, simpatizante de la épica panameña. Seguimos los estudios, Javier Chávez, Manuel Nicolás Sánchez, con mayores informaciones de la épica nacional.